Desde la CTA, creemos que es una situación grave. No admitimos que en el marco de una paritaria, las amenazas a los hijos de un dirigente sindical y la presencia de la policía merodeando este local en una conferencia de prensa sean parte del clima de democracia en el que queremos seguir viviendo. Tampoco contribuye a este clima de democracia el protocolo que acaba de anunciar la Ministra de Seguridad. Ese protocolo es un instrumento claramente dirigido a reprimir protestas sociales que el gobierno sabe se van a dar inevitablemente cuando la pretensión es que se cierren paritarias con un techo por debajo de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en un país como la Argentina, donde el movimiento sindical ha sabido defender las conquistas obtenidas, es inevitable que existan tensiones y protestas sociales. Hemos convocado esta conferencia de prensa por dos razones. En primer lugar, plantear muy fuertemente al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que reactiven la negociación salarial, que reactiven la paritaria nacional docente y que reactiven las paritarias en cada una de las provincias para que el 29 se puedan comenzar las clases normalmente. Estamos exhortando a los docentes de todo el país porque se han congelado prácticamente todas las negociaciones salariales a partir de que el Ministerio de Educación de la Nación no formaliza la propuesta nacional. En las provincias, la dificultad que se tiene en la negociación es que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la propuesta si se sigue manteniendo la propuesta a nivel nacional y qué fondos de asistencia van a recibir cada una de las provincias. Y esto está trabando las negociaciones paritarias en cada una de las provincias. Por eso, hacemos una exhortación muy fuerte, primero al Ministerio de Educación de la Nación, al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales que inmediatamente en el día de hoy reactiven las paritarias a lo largo y a lo ancho del país. Por supuesto, transmitir la adhesión a esta actividad de Sonia Aleso que no pudo venir por encontrarse en Santa Fe. Y en segundo lugar, reiterar, espero no reiterarlo más, ya lo dije en Suteba la vez pasada, no hay que atacar a quienes visibilizan el reclamo y la propuesta de los trabajadores. Ni a quienes visibilizan ese reclamo, ni a la familia de quienes visibilizan ese reclamo. Lo que los gobiernos tienen que hacer es solucionar el reclamo. Los exhortamos al diálogo, a que formalicen la propuesta y que no ataquen a los mensajeros, que es nada más que eso. Somos representantes de los trabajadores, vamos a seguir siéndolo, en tanto los trabajadores así lo decidan, y vamos a visibilizar y a respetar el mandato de los trabajadores. Le gusta a quien le guste o con las amenazas que haya. Por ese camino no se solucionan los conflictos, se solucionan con el diálogo, sentándose a la paritaria, formalizando la propuesta, que es lo que exhortamos por este medio al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales.